Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico. Un show, un aguardientico, pa' quedar mareadito. Papi, vamos a la disco. Tú sabes que meniéndolo, tú eres asesina. Cuando me da falta el piezo, mamá, de una el corazón, se me empieza a alterar. Lo man en la disco me dice y algo representa. La bichota tiene mambo en esa cadera. Cuando empieza, meniéndolo, tú eres asesina. ¡Gracias!